¿Cuáles son algunas de las barreras que impiden que las mujeres alcancen puestos de liderazgo? Uy, uy, uy. Yo creo que en todos los lugares donde nosotros vivimos van a haber limitantes. Y por favor, no me lo tomes a mal, pero creo que la barrera número uno que impide que una mujer llegue a puestos de liderazgo es una mente de victimización. Cuando tú puedes mostrar tu talento, cuando tú eres responsable, créeme que no es que te cierran las puertas, sino que se abren otras donde tú tienes opción donde tú puedes estar. Entonces creo que lo primero que debe salir de tu mente es la mentalidad de victimización, de no me quieren, de no me aceptan. No, no te aceptan allí, muévete para otro lado, que Dios tiene otro lugar, Dios tiene otra puerta. Cuando nosotros entendemos quién Dios nos ha llamado a ser, las habilidades, los talentos que tenemos, eso desaparece como vino.